Estoy bien, bien durrido. Tristemente la enfermedad mundial sigue causando estragos en la salud de miles y miles de personas al día. Ahora fue el boxeador retirado Oscar de la Hoya, quien confirmó su diagnóstico positivo para esta enfermedad. Estamos aquí en el hospital White Memorial. El fundador de la promotora Golden Boy, a través de sus redes oficiales, subió un video desde la cama del hospital, Centro Médico White Memorial. En este video Oscar nos cuenta que está teniendo los síntomas de esta enfermedad. También dio a conocer que él tiene el esquema completo de la aplicación del medicamento en contra de esta, y aún así se contagió. Me siento mal, 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 mal. Tengo COVID. Aunque el tono en el que dio sus declaraciones nos preocupó bastante, por el momento la salud del boxeador se encuentra estable. En este video podemos observar el monitor de su cama. Aquí se puede ver como el nivel de oxigenación del boxeador. Se encuentra por encima del 95%, un nivel bastante bueno. Mi pecho no... No puedo respirar bien. Acompañando esta publicación, con sus propias palabras, Oscar también escribió. Quería que escucharan directamente de mí que, a pesar de estar completamente vacunado, contraje la enfermedad mundial, y no voy a poder pelear el próximo fin de semana. Prepararme para este regreso ha sido todo para mí durante los últimos meses, y quiero agradecer a todos por su tremendo apoyo. Actualmente estoy en el hospital, recibiendo tratamiento, pero estoy seguro de que volveré al ring antes de que termine el año. Dios bendiga a todos y cuídense. Inmediatamente, el deportista comenzó a recibir miles y miles de mensajes de apoyo, entre quienes destacaron personajes del mundo de la farándula. Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el del cantante Alejandro Sanz, quien con sus propias palabras escribió. Ánimo campeón, esta p*** la vas a ganar. Abrazo grande amigo. El retorno a esta actividad deportiva a sus 48 años de edad, tristemente tendrá que demorar algún tiempo. El siguiente objetivo que tenía era verse frente a frente, con el ex campeón de artes marciales mixtas, Víctor Belfort, el próximo 11 de septiembre. El encuentro entre ambos personajes fue anunciado como el evento estelar de la noche, por lo que ahora la organización deberá de pensar en un plan B. Según lo que han mencionado algunos medios de comunicación, el candidato más fuerte para sustituir a De La Hoya es Evander Holyfield. Él también es un ex boxeador, profesional estadounidense de 58 años de edad. A pesar de que varios medios lo han propuesto, el candidato debe de ser autorizado por la Comisión Atlética del Estado de California. Desde principios de este año 2021, Oscar De La Hoya dio a conocer que su retiro había terminado. A través de sus cuentas oficiales, él nos enseñó el proceso de preparación que tenía, incluso la semana pasada. Abrió las puertas de su entrenamiento a medios de comunicación. Aquí lo pudimos ver que estaba en excelentes condiciones. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.